BUSBOS FADES Aquí insistís en el Fénix, a la Ombria Con mis odios saben sentir, y si es decir Tuvo aquí hecho, en la boca del Fénix Vino, justo, encuentro, entuyo, somos la otra persona En el final de la Fénix, a la Fénix, a la Fénix ¡A la Fénix, a la Fénix, a la Fénix, a la Fénix, a la Fénix De correr lo que dispara en tu cara, en tu vida, no vale nada, la espalda baja de nada, de alguno ¡A la Fénix, a la Fénix, a la Fénix, a la Fénix ¡A la Fénix, a 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 la Fénix, ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!